Si andas buscando una camioneta de tres filas de asientos, aquí tengo una opción para ti. Es una 2015 Ford Explorer con pocas millas, asientos de piel, hermosa la camioneta. Hola mi gente, como pueden ver la camioneta trae cámara de reversa, navegación, asientos de piel y tres filas de asientos. ¿Qué más puedes pedir? Es una camioneta de seis cilindros, trae sus luces LED, muy ahorrativa en gasolina y si te la quieres llevar el día de hoy, marca el número que aparece aquí en tu pantalla. Mi nombre es Adolfo Cervantes y esto es Rotet Murdo. Adolfo Cervantes